Lo ha dicho él directamente, ¿no? Os puedo asegurar que la vinculación de Xavi termina con Qatar, termina en junio del 21. Se acaba ahora, ¿no es verdad? Estoy diciendo que no ha firmado y que en caso de que no venga el Barça, la intención es renovar hasta después del Mundial 22. Con una cláusula... Hasta por el Mundial de Qatar, ¿no? Porque termina el ciclo de Xavi en Qatar. Con una cláusula que en el momento que venga el Barça queda libre. Es muy buena noticia. Suena a fichaje de urgencia. ¿Y sirve? Y Laporta decía que no sé qué, el otro candidato, y ahora de golpe, Xavi... Pero es una buena noticia. Pero la noticia está por ver Xavi. Bueno, ya no. La salvación, ya veremos. El nombre que se ha comentado en la reunión ha sido Xavi Orlando. Vale, y si el Barça ha llegado a la ruta, ¿qué hace? A que a lo mejor se cae a Koeman. No sabemos si Geno, si ganan el Barça, a que no me dejo esa reunión. Pero con este equipo... No sé si Geno. No, Jota, si hoy el Barça gana 3-0 con un partidazo... Y si, si, si. Y si, si. Y si, si. Y si, si. A la hora que ha sido y con la gente que ha sido... ¿A que no? Repito. Ya está. Antes del partido, antes del partido, ya no miran solo el resultado. Hoy se miraban otras cosas de Koeman. Te estoy diciendo, no se miraba solo el resultado. Evidentemente, si ganas la liga al final, pues no lo sé. Pues ya está. Yo creo que no lo saben ni ellos. No lo sé. Pero te estoy diciendo ahora, a las 12.58, que el nombre que se ha comentado en la reunión que ha dicho José Álvarez es el de Chávez. El Chávez se me está ahí como planero. Pero llegar a la conclusión.